27 más 11 27 más 11 48 casi 2 para 50 cuando tengan llamar mía como taramba igual que usted a mí me gustaría estar así pero cuánto lo dudo me dijo un señor una vez que en autobús iban a Durango y se arrime y se para acá fui platicando y me rime y se me pareció y una vez me encontré porque iba así en autobús y le traje un atajo de los muchachos y le dije deje de llegar es que pasa porque son una guerrera y una vez me encontré un atajo y me gritaron ¡Nora viejillo! ¡Dácate! y luego me paré y les dije miren yo doy gracias a Dios que hay viejillo pues usted sabe si llegue o no llegue y si no me dijeron yo le doy gracias sabes que hay viejillo me dijo una vez mi muchacho y dijo mira gordo le dije como te ves me vi y como me ves te verás así guayita y ya está gordo y le dijo la calavera a uno la agarró y está barriendo de ella así en un panteón y que le va hablando como me ves como como me ves como como te ves me vi ah sí y como me ves te verás y asustó estamos aquí viendo dentro de ella una vez y una vez ahí en el panteón sacaron unos huesitos y salieron las fijadas y se las midió se las midió no te midió no chonco andaba haciendo una sepultura ahí en el panteón ya que ya te quedó terminada dijo deja de calarla ya estuvo y se tiró dice que vio las nubes así que dieron vuelta así se levanta y engarró y sale saquenme de aquí vio el mundo te dio vuelta así dieron vuelta se asustó y sale engarré no que no se quería morir allí faltó poquito oigan pero miren cómo cómo ha cambiado este esta casa ha cambiado me animo a cambiárselos para aquella ahora sí ahora sí ahora sí tiene un durazno tiene un durazno ¿quiere sueno? está una vivienda sí mira este de Efraín le dijo mira la troca Marta no no ¿cuántos le preguntaron la casa esta que se llamara? dos sí tengo dos y el muchacho un muchacho grande sí como una de las gente como una de las que está humado ya la vi que se recorre tomó pedazos de enjarra y que se puede enjarrar en lo menos travedura se acabó de arruinar sí y luego de pilona ya lo tenemos y le ponemos alfombra roja en cada cosa ahí vive con miguel y por qué le ponen el fombra roja agradecimiento de lo que hizo es que dicen que debemos llevar la vida